Muy buenas, ya comenzamos ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo están? Parece que tengo mucha energía, ¿verdad? Pero no, no, no es cierto ¿Cómo están todos? Espero que todos estén súper, súper bien en el día de hoy Y finalmente, finalmente dije, bueno, voy a grabar aunque me tome todo el día grabar, no importa Pero ya era, ya apremiaba que les trajera este video que es la continuación del video pasado De las prendas que me estuvieron llegando este mes de diciembre en SHEIN O sea, prendas de invierno, prendas un poquito más como que para taparnos del frío En mayor o menor medida Pero bueno, como ustedes pueden ver, ya ahí se están delatando esos colores Que ustedes dirán, qué raro Ya el armario de esta niña tiene que ser completamente café Pero bueno, no importa, hay otros tonos, se los prometo Todos, todos neutrales Porque siempre les digo que nunca puedes equivocarte con neutrales Ahora sí, de que nunca, nunca, nunca Cualquier ocasión, cualquier evento Nunca te vas a equivocar con los neutrales Entonces, si eres de este tipo de personas que no te gusta tener mucha ropa Porque sientes que es demasiado Que por supuesto no vale la pena tener tanta ropa Porque dónde te la vas a poner Y pues sobre todo ahora que no se puede salir Que no estamos haciendo nada Nunca, nunca te vas a equivocar con neutros Temporada tras temporada Siempre, siempre se van a llevar Con diferentes tipos de patrones Diferentes tipos de cosas Pero los neutros siempre van bien Quiero decirles que recuerden que les voy a estar dejando Allá abajito en la cajita de info Toda, toda la información Links, tallas Recuerden que las tallas que yo Las tallas no Las medidas que yo les dejo allá abajo Son de antes de estar embarazada Honestamente ahora yo no les digo que se guíen mucho por mis medidas Porque ya yo estoy ordenando Tallas Ahora sí de que a veces S, M o L Depende de la tela Depende del modelo De en este caso que se llevo un vestido Algo así Porque yo más o menos Veo cómo se comporta la tela de una pieza O cómo va más o menos puesto Y en base a eso Ordeno a mi cuerpo A mi situación Las tallas Voy a comenzar con este abrigo Que estuve pidiendo No tenía ningún abrigo Ustedes dirán ¿Qué? ¿Cómo? Pero no No tenía ningún abrigo De este color En particular Sí tengo Pues los que les he mostrado Que he pedido En videos anteriores De cuadros Y ese tipo de patrones Pero no tenía ninguno Pero no tenía ninguno De este tono Y siento que este abrigo Está divino Yo no me lo he probado Todavía Lo ordené En talla S Y está precioso Sí siento que va a ser Por el lado Oversize Así que tengan eso En cuenta Por ese lado Oversize Aquí está Y es súper Súper lindo No es la tela Como que más suave Ni nada de eso Pero no es una tela Como que pique O que se sienta Fea Ni nada de eso Y amé Los botones Aquí están Los botones Vean que bonito Es como un Como este material Así mate Y siento que se ve Bien chulo Y por supuesto Aquí lo van a estar Viendo en pantalla Como se ve Me imagino que sea De esos abrigos Que llegan como Hasta la rodilla Y la verdad Es que es súper Súper bonito Me gustó muchísimo No tengo nada Que acotar Acerca de este De este abrigo Y muy muy bonito El color Bueno Ya ustedes saben Que somos aquí Fanáticos De esos colores Y vamos a seguir Con la segunda pieza Que es esta blusa Que traigo Esta blusa Está súper bonita Es como un encaje Pero no se siente Un encaje Súper suavecito Se siente un encaje Con cuerpo Que a mí me gusta Cuando tengo cosas Así con encaje Que tengan cuerpo Que se sientan Gruesitos No que se sientan Súper suavecitos Así Ni nada de eso A no ser pues Que sea a propósito De la tela Que sea un body Algo así Pero esto es una blusa Y es muy bonita Tiene su cuellito Vean Así es Como se ve Es como una telita Bordada Como un encajito Se ve Súper 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 bonita Me encantó Esta blusa Me encanta Que tiene Como que Las manguitas Aquí Como levantaditas Y siento que Eso es súper bonito Porque te da Como un poquito De altura Te da un poquito De estructura A tu outfit Antes de seguir Porque yo sé Que muy seguro También me van a preguntar Esta diadema Que traigo La compré En una tienda Que hay aquí Que se llama Winners No tenía ninguna diadema Para que vean Hace siglos Que se están llevando Y yo no me había decidido Pero pues Está bien chula Me gustó bastante Y pues Allí fue donde La conseguí Vamos a seguir Con una de mis Piezas favoritas De De todas estas Que les voy a estar Mostrando Y es este vestido De aquí Este vestido Ay Dios mío Este vestido Está hermoso Tiene Un Color Porque No es Imagínense No es Un color Café Así de que Súper cálido El subtono Es más como Como frío Como un subtono Gris Este vestido Está precioso Se ve Súper lindo Puesto Tiene estos Corrugaditos Aquí Que en mi caso Porque estoy embarazada Me vino perfecto Porque me cabe La pancita Perfectamente Pero si no Se viera Igual Así como De mucha Mucho cuerpo Mucha textura Aquí Y No textura Sino Definición Así una Dimensión Una definición Bien bonita En el dress Y se los Recomiendo Muchísimo Una tela Súper Suavecita Muy Bonito Si es Este tipo De tela Que tiene Como No lanita Pero si Es este tipo De tela Que no te va a dar Frío Para nada Al contrario Si vives En un lugar Que hace mucho Calor No te lo Recomiendo Porque muy Seguro Te va a dar Calor Pero está Precioso 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 Este vestido Me encantó Este lo ordené En talla M Y me quedó Pues Me quedó Perfecto Porque saben Que pues Tengo Unas cuantas Librillas De más Vamos a seguir Con la siguiente Prenda Y fue Este cardigan De aquí Que me fascinó Este es En talla M Me gustó Muchísimo Este cardigan No sé Con jeans Con Pues ahora Si de que Con cualquier Cosa Muy Muy Bonito Muy Bello La calidad Está súper Buena Muy Suavecito Se siente Así muy Cozy Cuando te lo Pones Y vean Qué bonito El patrón El patrón Está súper Súper Lindo Muy en tendencia Ahora con estos Patrones De cuadros Que se llevan Los tonos Muy Muy Lindo Otra pieza Que me gustó Muchísimo Fue este chaleco De aquí Está Bello 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 Está muy Lindo Es Igual Súper Suavecito Bien Cozy Este me gusta Con una camisa Que también Estuve pidiendo Que les voy a mostrar A continuación Hermoso Saben que están Igual Súper De moda Este tipo De patrones Este tipo De colores Este estilo De chaleco Ellos lo tienen En muchísimos Más colores Yo estuve pidiendo Este tono Porque pues Ya saben Pero muy bonito Muy muy bonito Este Este chaleco Muy recomendado También Bien No sé Si se acuerdan En No sé Si dos Holes O tres Holes Pasados Estuve ordenando Un pantalón Así Pero negro Y me encantó Me lo he puesto Ya como Tres veces Me lo he puesto Bastante Con todo Y embarazada Y me gusta Muchísimo Y dije Bueno Lo voy a ordenar En tono café Porque se lo vi A mi amiga Jess No recuerdo Si ella tenía Este mismo tono O uno más claro Pero dije Lo voy a ordenar En tono café Porque está Muy bonito Y me gustó Muchísimo Este pantalón Muy muy bonito Igualito al negro Creo que es lo mismo Es lo mismo Que el negro Este lo pedí En talla M Y se me hace Muy bonito Yo Les voy a decir Les voy a decir Algo que hago A casi todos Los sweatpants Yo les quito Estas tiras Porque siento Que a la hora De si lo quieres Hacer un poquito Más vestidor Si lo quieres Usar con botas Altas O con un look Un poquito más Como fashionable Más casual Este tipo De cosas Lo hace muy Sport Y a casi todos Mis sweatpants Yo les he quitado Esta Estas tiritas Que vienen con ellos Y parece como Que un pantalón No sé Desde mi perspectiva Se ve un poquito Diferente No se veía Tan sport Como si uno Le deja Estos cordoncitos De aquí Y ahora Les muestro Esta falda Esta falda Aquí me voy a estar Haciendo como Que el mismo Outfit Y todo Que les estuve Que estuve usando El 24 En la cena Del 24 Aquí en la casa Y lo que hice Fue que usé Esta falda Esta falda Es de tul Es de tul Negra Y viene Con su forro O sea Venía con su forro Cocida Como una falda Normal de tul Negra Y yo Se lo quité Se lo quité Para que me quedara Así Como que una onda Un estilo Dior Algo así Un outfit Estilo así Muy Dior Con las transparencias Y el tul Y siento que salió Un outfit Muy Muy bonito Muchos de ustedes Me lo celebraron Yo se los estuve Dejando por Instagram Y bueno Pues aquí les voy a hacer Como que la recreación De ese look Con esta falda Para que vean Como queda Ahora Ustedes me dicen Giselle A mi ese look No me gusta Pueden usar La falda Normal con su forro Que ya viene cosido Lo que pasa Que yo se lo corté O si te gusta Ese look Me dices Ay Giselle Pero es que comprar Una falda Para romperla Para cortarla No hay problema Porque lo mismo Te la puedes poner Así Y también Puedes guardar El forrito Y pues quizás Ponerle un elastiquito El forrito Y usarlos juntos Cuando la quieras usar Con el forrito Y pues si la quieres Solamente para que De como un statement Para que de ese toque Que las personas Digan Wow Entonces la usas Así transparente Y créanme Es un look Muy bonito Muy elegante Muy chic Y no sé Yo siento que Ahora mismo Quisiera tener Todas las faldas De tul Para andar vestida Así Todo el tiempo La pedí En talla M Suéter Vean este suéter Que bonito Este suéter Es una ternura Es gris Y tiene un corazón Así como Tejido Como bordado En el medio De un tono Como beige Como Un tono Hueso Y es Muy precioso Me encantó Este suéter Para que vean Este lo pedí En talla L Si recuerdo Que lo pedí En talla L Porque quería Que me quedara Bien bien ancho Así de que bien Cozy Bien Porque A veces quiero Traer todo ancho Todo ancho Y Y me gustó muchísimo Muy recomendado Igual Súper suavecito Muy muy bonito Ya casi terminamos Nos falta esta pieza Que les voy a mostrar Y otra más Y por supuesto Otra vez Como en cada haul Como en cada video Un blazer En este caso Me estuve pidiendo Este blazer Que estoy viendo Que se ve precioso En cámara Y se ve Muy muy bonito También puesto Ahora Que no me gustó De este blazer No trae forro No sé Yo siento Que en un blazer Es importante Que traiga forro Porque eso Hace Eso le da Como caché Eso le da calidad A una prenda A un blazer En este caso Este no trae forro No trae bolsillos Es como un blazer Más Es muy simple Es muy sencillo Es en esta tela De tweed La tela Si está bonita Muy bonita La tela Pero Eso si no me gustó Que no trajera forro Este es en talla S Y lo otro Lo otro Que no me gustó Mucho Fueron los botones Aquí está El botón Aquí lo pueden ver No sé No es mucho Como de mi agrado El botón Siento que El tipo de dorado Que tiene Es como que Muy chillón Pero pues Es este tipo De blazer Que tú usas Para Como añadir Algo a tu outfit Y que no se vea Tan simple Si está bonito Pero no me gusta Que no tenga forro No me gustan Mucho los botones Entonces Lo que yo haría Muy seguro Es cambiarle los botones El estilo El tipo de tela Que es el tweed Que a mi me encanta Es muy Muy chulo Y ya para terminar La última pieza Que les traigo Es esta camisa Basiquísima Basiquísima Blanca Yo la pedí en M Pensando que me iba a quedar Un poquito estrecha Entonces tengan eso en cuenta Es una camisa Que es bien Bien Oversized Yo diría que es una camisa Totalmente Vestido O sea Te va a quedar Como un vestido De este tipo De camisas Como les dije Pudiéndola usar Con ese chaleco Y unas botas Siento que se vería Súper bonito Y pues Aquí está Está bien chula La camisa Una camisa Ya les digo Básica Los botones Están bonitos No son como que La La última Coca-Cola Del desierto ¿Verdad? Pero si están bonitos Como tal Es una camisa Básica Muy bonita Que yo quería Ordenar Para ver Cómo venían Las de Shein La tela Es un poco Como que Gruesita Por ejemplo Yo estuve comprando Una de Zara Hace poquito Y la tela Es bien Suavecita Pero se estruja O sea Se arruga Muy fácil Entonces quizás Esta porque es Un poquito más Gruesa No se arrugue Tan fácil Casi se me Olvida Enseñarles Una de las cosas Más que más 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 me gustó También De este De este envío De Shein Y es Esta bolsa Vean Que bolsa Tan Más Bonita Hermosísima Una excelente Calidad Esto es como Una Es como si fuera Parece como Cuero Como una Un cuero Pero muy Muy suavecito Y tiene Esta Tapa De aquí Y tiene O sea Que tiene Este bolsillo Y tiene Una segunda Tapa Que me recuerda Muchísimo A las Bolsas De Chanel Las bolsas De Chanel Algunas Son así Que tienen Doble tapadera Y tiene Entonces El otro Bolsillo Ahí lo que Tengo Son unas Toallitas Desinfectantes Y Está Divina Vean Que tono Tan Bonito Y es así Como asimétrica Así es como Se ve por el lado Por detrás Y Me encanta El tono De la De la cadena Que no es Un dorado Como que Súper chillón Es más Como Como opaco Y ay no Divina Esta bolsa Está divina Se la recomiendo Ahora sí De que 300% Está demasiado Bonita Mírenla Allí Bien de cerca El color Así Real Real Que tiene Preciosa Preciosa Y Súper Suavecito Todo Lo Lo Demás Esta Parte Súper Suavecita Y Así Vamos Llegando Al final De este Vídeo Espero Que les Hayan Gustado Muchísimo Las cositas Que les Estuve Mostrando Recuerden Recuerden Que Todos Los Links Todas Toda La Información Mis Medidas Las Tallas Todo Todo Eso Está Allá Abajo En La Cajita De Info Más Unos Descuentos Que También Les Tengo Por Allá Esos Descuentos Que Tengo Están Disponibles Hasta El 31 De Diciembre De Ahí Me Imagino Que Me Den Otros Para Usar El Nuevo El Año Que Viene Como Hice El Video Pasado Quiero Desearles A Todos Un Feliz Tranquilo Año Nuevo Como Les Dije En El Video Pasado No Ha Sido El Año Más Positivo Para Nada Pero Pues Yo Siento Que Nos Queda Estar Agradecidos Por Lo Que Tenemos Si Tenemos Salud Si Estamos Todavía Con Nuestra Familia Si Podemos Ver A Nuestra Familia Agradecer Por Esas Pequeñas Cosas Y Por Lo Que Todavía Nos Queda Y Por Lo Que Tenemos Yo Este Año Creé Mi Marca Salí Embarazada De Antonella Entonces Para Mí Este Año Yo No Puedo Decir Que Ha sido Un Año El Peor Año De Mi Vida Para Nada Porque Pues He Recibido Estas Bendiciones Y Estoy Agradecida Por Eso Por Mi Familia Por Mis Amigos Estoy Agradecida Por Esas Cosas Y Por Los Exhorto A Ustedes Que También Vean Un Poquito De Lo Que Tenemos De Lo Positivo De Este Año Y Con Mucha Esperanza Que La Esperanza Es Lo Que Se Pierde Guardar Nuestra Esperanza Para Que El Próximo Año Sea Un Año Mejor En Todos Los Sentidos Que Se Cumplan Muchas De Nuestras Metas Muchas De Sus Metas Yo Les Mando Toda Toda La Vibra Positiva Si Tu Año No Fue Para Nada El Mejor Te Mando Todo Mi Cariño Toda Mi Vibra Positiva Y De Verdad Espero De Todo Corazón Que El Próximo Año Para Ti Sea Un Año De Pura 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 Bendición Y Bueno Yo Los Quiero Mucho Como Siempre Les Digo Yo Los Veo Por Allá Por Instagram Por Facebook Síganme Por Allá Que Por Allá Estoy Bien Activa Por Allá Siempre Trato De Traerles Cositas De Preguntarles De Armar Chisme De Reírnos De Conversar De Un Montón De Temas Entonces No Se Olvide Seguirme Por Allá Y Por Supuesto Si Ya Llegaste Hasta Aquí Si Viste Todo Este Vídeo Y Te Gustó No Se Te Olvide Suscribirte Al Canal Es Súper Fácil Solamente Tienes Que Ir Allá Abajito A Ese Botoncito Rojo Que Dice Suscribirse Y Luego Vas A La Campanita Para Que YouTube Te Avise De Cada Vídeo Que Suba Una Vez Que Hagas Todo Esto Ya Vas A Formar Parte De Esta Familia Súper Linda Donde Amamos La Moda El Maquillaje Y Todas Las Cosas Bellas Del Mundo Les Mando Un Beso Enorme Un Abrazo Grandísimo Que Este Próximo Año 2021 Sea Un Año De Esperanza De Que Todo Sea Mucho Mejor Les Mando Un Beso Otra Vez Enorme Y Nos Vemos A La Próxima El Próximo Año Mua